Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Soy Pekepony, bienvenidos una vez más a mi canal personal Estaba peinando Terrible, terrible nuestra sincronización Pero bueno, vamos a darla por válida Muy buenas a todos gente, os presento a Pekepony Mi novia, Cintia La podéis llamar de las dos maneras Ya que, bueno, la habéis visto muchas veces Que si en mis armas, que si en el chat Obviamente, porque tú eres moderadora Es moderadora, está ahí Diciendo, plan manco, bloqueado No, digo Le ha dado like, no, no te jodas En fin, dije que cuando recibiera la placa De los 100.000 suscriptores Iba a enseñarla, iba a salir más en el canal Y cumplo mi promesa Cintia, ¿qué tal estás? Estoy muy contenta de estar aquí con vosotros ¿Estás nerviosa? Sí No, en fin, está nerviosa la primera vez que hace algo así Y hoy tengo muchas cosas especiales Que enseñaros, así que por favor Esperad hasta el final del vídeo La primera, como no Es algo que ya he dicho evidentemente que he recibido La puedes enseñar tú, Cintia Que es el botón La placa De los 100.000 suscriptores Algo que en mi vida me hubiera esperado De hecho, es algo que me hace ilusión Porque en Optic no la tengo La tiene Hex Y es la primera vez que recibo una placa así ¿Llegará la del millón? ¿Tú qué opinas? Yo creo que sí ¿En 20 años? ¿En 10? ¿En...? No, en 50 Sí Cuando subas a Global Kappa Porque acabo de bajar así que Es verdad Joder, puta vida En fin, gente De verdad, mil gracias a todos O sea, Cintia es una persona que sabe Lo mucho que trabajo Porque muchas veces que Pues que quedo con ella No viene a mi casa a visitarme Pues estoy editando Grabando Yo estoy ahí Está ahí escondido muchas veces De gente diciendo He visto pies Y yo, ¿qué va? Eso ni más que era ella Era ella Y más cosas No sé Lo típico, ¿no? Que vamos en el coche Y le hablo de Joder, tengo esta idea de vídeo Muchas ideas de vídeo Surgen por ella Que nunca lo digo Oye Sí, muchas gracias por decirla ahora Ahora, bueno Va a estar de que nunca Pues lo he dicho Se lo debéis a ella Y mucha gente se estará preguntando Black, ¿vas a hacer vídeos con Cintia? ¿Vas a hacer alguna...? Pekepony O Pekepony La podéis llamar de la toma Pekepony Es como yo A mí me gustan los videojuegos A ella los punis Bueno, evidentemente A ti también te gustan los videojuegos Claro Evidentemente No, es freaky Es freaky de estas de Bueno, ¿a ti ahora mismo? ¿A qué le das más? Te estoy dando ahora a Crash Royale A Crash Royale También Porque no tengo Muy buena internet No, o sea Es terrible su internet Qué coraje Jugó una vez a Call of Duty Madre mía Pero tengo la Play 4 La Keyboard 1 y todo Pero es que no tengo internet No puede, no puede O sea Pero no Realmente ya Ahora mismo Se dedica a ver Wallthroughs De otros youtubers Pero No, mi vídeo no lo ve Bueno, los veis No los veis Porque Counter Strike No domina Mucha gente Se preguntará ¿Va a jugar Counter Strike? Lo dudo Pero a ella sí le gusta Por ejemplo Destiny y Call of Duty I don't know Pues tú verás Laza de las Guardian Es el último League of Legends He jugado muchísimo con ella De hecho Estamos ahí a ver si hacemos las placement Y Overwatch El saco flacheado de D.Va O sea Realmente sí le gustan los videojuegos Y puedo hacer cosas con ella Que estén relacionadas con videojuegos Mucha gente dirá Black abre cajas con ella Son cosas que ella ha hecho De hecho Como digo Algún cuchillo Algún arma lo he conseguido con ella Podemos hacer contratos Podemos hacer cualquier cosa Que os guste de Counter Strike Así que Decidle en los comentarios Pero Hay una cosa que quiero hacer Con vosotros Y que estemos todos Pues No sé Algo especial ¿No? Algo especial para hacer con vosotros Y me he creado Un apartado postal ¿Eso qué significa Cintia? Pues Que podéis enviar lo que queráis O sea Un dibujo Bueno Un peluche Lo que sea Mira Tenemos aquí Las cosas que nos han dado Mira Porque ella en los eventos Siempre me guarda todo De hecho Fijaros Por cierto Aquí pone Black Maleon No sé si se ve O sea Me enviéis de todo O sea Cuchillos a lo mejor Hechos con impresoras 3C Cuchillos hechos a mano Que este me lo dieron En Si no recuerdo mal En Elche Cuando fui a Sí Allí A un evento Y la verdad Que Muchísima gente De Latinoamérica O de ciudades de España Que no pueden verme Quieren como Tener un detalle conmigo ¿No? Y yo he pensado Que el apartado Pues está la mejor manera De Pues también tener relación Con vosotros De que me enviéis cartas Y queréis que la lea por privado Y que no la saquen vídeos O si queréis enviarme Cuchillos Eso por vosotros Dibujos Lo que queráis Chavales Lo quiero hacer con Cintia Ya que es una persona Que siempre está ahí Y no sé La podéis enviar También a Guaya Si queréis Pero supongo Que ya la iréis Conociendo Poquito a poco De hecho Mira Fijaros Ella Ella es la responsable De este regalo Fijaros Es que Es Wuiwi Es Wuiwi Y queréis enviarle Una camaleón También En fin Lo que queráis Chavales Yo la abriré Y haremos una serie No sé si una vez al mes Porque se lo he dicho a ella Yo esto una vez Lo hice con Optic Y recibí estos regalos Cero patateros Ya nadie me quería Y lo sé No sé realmente Cuánta gente Me va a enviar regalos En mi canal O sea Sé que la gente Es muy cariñosa Como si es uno Es indiferente Chavales Si queréis hacerlo Adelante Si no queréis hacerlo Oye No pasa nada No tenéis obligación En absoluto Pero quería tener Esta serie con vosotros Y además que saliera Mi novia Y la última cosa Que quería enseñar Es un detalle Que ha tenido conmigo Un club Que lo quiero agradecer Muchísimo Existence Desde aquí le mando Las gracias Es un equipo español Mucha gente lo conocerá Por Flippin No El corazón de Lime O sea Lo has hecho bien Y nada Este es un detalle Que lo usaré En un vídeo Así que mil gracias Y ya poquita más cosas Cintia ¿Te apetece salir Un vídeo pronto? A ti De mis vídeos Que es lo que más te gusta O una serie ¿Qué te gustaría participar? A mí los contratos Y abriendo cajas Pero tú tienes Muy mala suerte Por eso Me gusta Joder Si ya pierdo yo Solo dinero ya No busquéis novia Que tengas mala suerte Pero a lo mejor Me toca algo mejor Que a ti Y serán las cajas Sí Ah Dejenlo en los comentarios Quien tendría más suerte Pero en fin chavales Ya la veréis En un próximo vídeo No sé si será Como digo En un mes En esa apertura De cosas vuestras O si será En un vídeo Que me digáis En los comentarios Y que a lo mejor Lo veamos Pero de hecho Jugar no creo que juego Porque no es un juego Que la traiga tanto Como otros Si tenemos muchos likes A lo mejor Podemos intentarlo Bueno Ya lo has liado Ya lo has liado Ya lo has dicho Si quieres Pues no 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 Muchas gracias chavales Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Hasta la próxima Chau 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 Gracias.